hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana les voy a presentar tres peinaditos así es que empezamos son súper fáciles vamos a hacer una línea del lado y vamos a peinar muy bien el cabello vamos a agarrar un mechón delgado y lo vamos a dividir en dos y la vamos a ir dando la vuelta de esta manera vamos a ir añadiendo cabello está súper facilita así es que deberían de intentarlo queda súper bonito y así vamos a ir enrollándolo hasta llegar como a la oreja lo sostenemos con unos ganchitos y listo vamos con la segunda vamos a hacer nuestras reparticiones de esta forma y vamos a empezar agarrando un mechón súper delgado para realizar nuestra trenza súper sencilla de tres cabos estos peinados con trenzas están súper fáciles y rápidos de hacer que se nos guste y nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Le vamos a dar un poco de volumen Jalando un poquito Nuestra trencita Para que se vea Más bonita Yo sé que porque mi cabello es negro No se ve Tanta La diferencia de los peinados Pero tengo ganas De pintármelo De otro color Vamos a hacer lo mismo Con el siguiente lado Y cuando ya tengamos Las dos Vamos a hacer una repartición Para poder Agárrarnoslo Debajo del otro cabello Vamos con el tercer Y último peinado Así es que Vamos a dividir el cabello De esta manera Haciendo dos reparticiones Y vamos a empezar haciendo Una trenza de raíz Que la vamos a llegar Hasta la oreja Le vamos a poner La primer gomita Y vamos a seguir Trenzando Luego De nuevo Le vamos a poner Otra gomita Y vamos a seguir Trenzando Y ya esta Si va a ser La última gomita Vamos a hacer Lo mismo Con El Otro lado Cuando ya tengamos Las dos Trencitas Vamos a sostener Por el lado De atrás Y así me quedo Que les pareció Este video No olviden De suscribirse Ya es hora De irme Si es que Los quiero Bye Bye